El aspirante demócrata Bernie Sanders se encuentra en el norte de Texas, dirigiéndose a una multitud. Estamos en vivo desde la ciudad de Grand Prairie, con el reporte. Y desde muy temprano, simpatizantes del precandidato demócrata Bernie Sanders se dieron cita en la ciudad de Grand Prairie. Muy temprano. Bueno, pasamos en vivo con Gabriel Torres, quien se encuentra precisamente en ese lugar. Gabriel, bueno, sabemos que la presentación no ha terminado, pero ¿cómo luce todo por allá? Bueno, compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Déjenme les informo que aunque esta meeting estaba programada para iniciar poco después de las 3 de la tarde, desde muy temprano, los simpatizantes han llegado aquí a este edificio para poder escuchar todo lo que Bernie Sanders tiene que decir. Ahora, Sanders acaba de llegar hace unos cuantos minutos de la ciudad de Austin. Se nos acaba de informar que acaba de iniciar con toda esta información en su campaña política que tiene para los residentes de aquí del Metroplex. Vamos a ver las imágenes para que vean todo lo que se ha vivido aquí en la ciudad de Grand Prairie desde muy temprano. Y es que varias de las propuestas de Sanders han ganado respaldo y aprobación de un importante sector del Partido Demócrata. Ideas como seguro de salud universal y el alivio en los préstamos estudiantiles son algunas de las más populares. Especialmente entre los votantes jóvenes estuve conversando con varios de ellos mediante ellos estaban en las líneas y me dicen que varios de los presentes en este meeting son jóvenes y votarán por primera vez en estas elecciones presidenciales. Eran jovencitos de 18, 21 hasta los 27 años y dicen que la comunicación por medio de las redes sociales es la clave, ya que es la manera en la que ellos consumen toda esta información. Y bueno compañeras, como les estaba comentando hace unos cuantos minutos, esta meeting acaba de iniciar Bernie Sanders, acaba de comenzar a hablar hace unos cuantos minutos. Por supuesto en punto de las 10 de la noche les estaré trabajando un reportaje especial y estaremos cubriendo todos los temas que Bernie estará tocando y con ello también les tendré la reacción de todos los simpatizantes. Nancy, hasta aquí con mi reporte en vivo desde Grand Prairie. Regreso contigo al estudio compañera. Esperamos el reporte esta noche a las 10. Gracias Gabriel. Y esta tarde en la ciudad de Grand Prairie se presentó el precandidato demócrata Bernie Sanders. Estuvo ante cientos de simpatizantes y expresó alguna de sus propuestas. Gabriel Torres estuvo presente y nos informa. Adelante Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fueron cerca de 6 mil personas las que se dieron cita el día de hoy para escuchar al aspirante demócrata a la Casa Blanca Bernie Sanders. Además de hablar de sus propuestas, estuvo hablando acerca de él y Hillary Clinton. Y por supuesto no podía faltar el controversial Donald Trump. Miles de personas se dieron cita en el Verizon Theater en la ciudad de Grand Prairie. Esto para escuchar en persona al candidato Bernie Sanders. Aunque las puertas abrieron a las 3 de la tarde, los seguidores comenzaron a llegar desde muy temprano. Leí un poquito de él y me di cuenta que las ideas que él tiene, la mentalidad que él tiene, es muy parecida a la de los jóvenes. Y tal y como se esperaba, los que acudieron aquí eran en su mayoría milenios. Yo creo que él, con muchos de sus puntos de vista, por ejemplo, a él le gusta, o sea, él está de acuerdo con que los homosexuales estén casados. Y yo creo que eso es una cosa muy importante para los jóvenes de hoy en día. Una vez la presentación diera inicio, Sanders habló acerca del seguro de salud universal, inmigración, educación gratuita para todos, el aborto y el cómo poder mejorar el medio ambiente. Antes de despedirse, Sanders comparó su campaña con la de Hillary Clinton y culminó diciendo que está consciente de que Donald Trump no ganará las elecciones. Además, durante su discurso, Sanders habló acerca de la importancia del voto este supermartes y confía en que los resultados le favorecerán. Desde la ciudad de Grand Prairie, les informa Gabriel Torres, Telemundo 39.